Escritor, dramaturgo, director, actor y productor de teatro, humorista, articulista, intelectual y sobre todo un venezolano en toda regla. La vida de José Ignacio Cabrujas se puede apreciar al detalle en el documental Cabrujas en el País del Disimulo, estrenado en la Embajada Sentimental de Venezuela en Madrid, Sexta República. El material audiovisual de unos 100 minutos de duración combina imágenes y audios inéditos del autor latinoamericano con testimonios de amigos y colaboradores tan célebres como Isaac Chocron, Moisés Guevara y Jacobo Borges. Además de los documentos audiovisuales, la producción incluye el montaje de la obra La Soberbia del Generalísimo Pío Fernández, interpretado por Elba Escobar y Gustavo Rodríguez, en la que no se distingue la frontera entre el teatro y el cine. Los autores del film, Antonio Gerandi y Belén Orsini, lograron plasmar no solo la vida y obra de este excepcional ser humano, sino que también reflejaron el contexto sociocultural de la Venezuela que proyectó Cabrujas en su obra, el nacimiento de la llamada televisión cultural y las anécdotas tan particulares como la pasión que sintió el caraqueño por la ópera, a tal punto que su gran predilección fue dirigirla. Gerandi, de visita en Madrid, tras su participación en los premios platinos, estuvo presente en la proyección de la película. Al finalizar la exposición del documental, el cineasta conversó sobre la vigencia del legado de Cabrujas en la Venezuela de hoy. Él defendía enormemente la libertad y yo creo que eso es lo que estamos luchando en Venezuela ahorita, la defensa de la libertad, que es lo que da pie a cualquier cosa, a que seamos de verdad un buen país. El documental ha sido proyectado hasta principios de años en Venezuela y se espera que vuelva a serlo en unos meses. Para el venezolano TV España, Tomás Ramírez González y Valentina Ovalles.